El Ejército Nacional brindará la seguridad a las empresas petroleras que deseen trasladarse con sus trabajadores a los complejos petroleros. También iniciaron una serie de operativos para combatir al ELN. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó que sus hombres están disponibles para garantizarle la seguridad a los trabajadores de las empresas petroleras en el departamento de Arauca. Con el tema de Cañolibón se han tenido problemas, uno de los problemas que está ocasionado por las acciones terroristas del ELN contra el oleoducto. Pero siempre el dispositivo de la Brigada 18 ha estado listo para garantizar que se hagan las reparaciones y que el oleoducto continúe bombeando el crudo y eso permite obviamente que la empresa esté funcionando. Han habido dos atentados terroristas contra las bucetas que transportan el personal. Hemos dado instrucciones para mejorar la seguridad para que puedan estarse moviendo entre Arauquita, el complejo, entre Arauca y el complejo Cañolibón para que no se detenga la productividad del complejo. Pero importante resaltar el ELN es el culpable y es el que está atentando contra las fuentes de trabajo de los habitantes de Arauca. Pero estamos ahí para garantizar la seguridad. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Luis Fernando Navarro, manifestó que sus hombres están para combatir a la guerrilla del ELN. De eso se trata y para eso estamos, para combatir al ELN, para desvertebrar sus estructuras terroristas y también para neutralizar este tipo de acciones. Se está avanzando y estamos seguros de que la seguridad en el departamento va a mejorar, por eso es que estamos acá. El alto oficial aseguró que en el Consejo de Seguridad con el ministro de la Defensa se tomaron varias medidas, pero algunas no las pueden revelar. De las tareas que se sacaron hoy en el Consejo de Seguridad, y para eso son los consejos de seguridad, es para escuchar a la comunidad, para mirar qué puntos hay que efectivamente cubrir. Y hoy se llegaron a una serie de compromisos. Hay algunos compromisos que son públicos, otros que son de carácter reservado, precisamente para proteger la información, pero vamos a mejorar el control en esos pasos fronterizos que están identificados y que ustedes como araucanos saben cuáles son. Para muchos periodistas de Arauca quedaron con las dudas de algunas medidas que tomarían debido a que los altos mandos militares siempre evadían las preguntas.